Hola amigos, estoy de vuelta con un nuevo video y esta vez de Teiching Feiling versión 2.5 Ok, este es un juego hentai, había escuchado un rap de este juego, pero para algún personaje que es una loli Y me pregunto como será el juego, así que mejor lo decidí descargar, aunque PC aún llegaba eso sí Pero creo que contiene animaciones o algo por el estilo, bueno, sí, sé que tiene animaciones y todo Pero no sé de qué tratará el juego, es la primera vez que lo voy a estar jugando para este canal Y también disculpen si no lo pude grabar al estilo normal de un juego, ya que como Bandicam no reconoce el juego Tal vez lo tenga que jugar por OBS Studio, pero con el OBS Studio creo que no me da la opción para pausar Ya si de por sí me llaman o algo no podré pausar el video, así que ya sin nada más que decir voy a comenzar de nuevo Ok, al parecer no necesito ponerle mi nombre o algo, no sé si se me escuche mi voz, sí Ok, en las primeras horas del día se escuchó el sonido de alguien que llamaba a la puerta Hoy no planeaba reunirme con alguien y no tengo amigos que vengan sin avisar ¿Quién podría ser? Saludos, doctor Abrí la puerta y estaba un hombre de media, mediana edad en frente de mi casa ¿Me recuerda? Me salvó la vida en el pasado Miro la cara al hombre y trato de recordarlo Ahora que lo menciona vagamente reconocí su rostro Está bien, hace mucho tiempo que me salvó cuando me desmayé en las afueras de la ciudad A pesar de saber que si se involucraba se meterían problemas Me pregunto si solo es la naturaleza del doctor Me disculpo por marcharme en este momento sin agradecerle adecuadamente Me voy a alejar un poquito el micrófono porque es que si no tengo un poco el micrófono cerca de mi boca Bueno, un pedazo de los auriculares no se va a escuchar bien mi voz A ver, ahí está Estaba cerca así que pensé en venir a darle mi agradecimiento Es ciertamente sospechoso pero se desvió de su camino para venir a agradecerme Tal vez debería darle algo de té O no, está bien No planeo tomar demasiado de su tiempo Al parecer el protagonista no tiene nombre No puedo ponerle mi nombre o algo Este... Y de hecho... Creo que no habla, no sé En este momento no tenía nada así que podría pagar por lo menos el tratamiento El hombre me dio un sobre Dentro había más dinero del que podía esperar Solo por el tratamiento Mi pago se retrasó hasta este momento Así que por favor consideralo Como una disculpa Por favor acéptelo Tengo algo más que traje conmigo Pero podría entrar antes para que lo discutamos ¿Cómo podría esperarse de usted doctor? Oye, y bien, aquí Ven aquí Ah, yo pensé que se llamaba y ven algo así El hombre se dirige su voz El hombre dirige su voz hacia la puerta y entra una chica Un hombre rico murió en un accidente recientemente No tenía parientes cercanos por lo que funcionarios públicos, familiares y amigos se llevaron todo lo que tenía Gracias a algunos contactos Fui capaz de conseguir cosas útiles de él Pero también me dieron algunas problemáticas Sí, esta es una de ellas Ahora no soy más que un humilde comerciante Mi lema es comprar, vender y no quedarme con nada Así que me la dieron para que no me deshiciera de ella Pero cuando se trata de la compra-venta de personas Es fácil cuando es alguien útil Pero es casi imposible encontrar al comprador para un objeto como este Si apuro las cosas podría perder dinero Pensé en hacer algo estúpido Como en dársela a alguien que la quisiera para acostarse En con ella usarla de saco de boxeo ¿Qué cosa? Es una loli obviamente Pero ya llegaría la 1 Yo también tengo algo de conciencia y compasión Que quería evitar tener problemas Pero no conocía a nadie que podría hacerse cargo de ella Estaba haciendo negocios por la ciudad Cuando recordé que usted me había salvado la vida en una ocasión Cuando llegué pude comprobar que podía cuidarse de usted solito Y sé que no es de mi incumbencia Pero me dio la sensación de que estaba un poco solo Sé que es un poco repentino Pero ¿qué me dice? ¿Qué debo hacer? Ok, este... Voy a tomar a la chica Si es así Nos ayudará tanto a mí como a esta chica Espérame... Eh... ¿Se puede guardar? Oh, de acuerdo De acuerdo No sé para qué rayos puse eso Eh... Solo vine a ver Cómo le podía para guardar ¿Dónde está? Eh... Escena Rayos X De acuerdo Mejor... Eh... Ah, ya Eh... Este, ok Mmm... Bueno, ya salgo de aquí Puedo ayudarle en la casa O si usted también Voy a quitar esto Si quiere saber más de ella Le puede preguntar Entonces debería marcharme 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 Ok Una vez más Muchas gracias por salvarme ese día El hombre se marchó Encantada de conocerle Mi nombre es Silvie Salvia Silvie Silvie Muchas gracias por aceptarme No puedo hacer trabajos pesados Pero creo que puedo hacer cualquier tarea Siempre que me ordenen De cualquier forma Mi anterior amo Gustaba más de oír mis gritos Por favor, sea gentil ¿Qué debería hacer? Mmm... Silvie no tiene nada que hacer Y solo se sienta ahí ¿Pasa algo? Sus ojos se encontraron con los miedos Cuando la observé Hay heridas al rojo vivo Por todo su pálido cuerpo Estas sacri... Cicatrices Son de hace mucho tiempo Ya no duelen Después de verla con más cuidado No parece que sus heridas sean recientes Por lo que no es necesario venderlas Pero al menos Hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Protagonista de caca Mmm... Ah, bien, aquí lo puedo guardar Bueno, yo ya tengo una partida Así que voy a guardar la segunda acá Voy a hablar más con ella No voy a estar, este... ¿Cómo se dice? No voy a estar seleccionando, molestar o acariciar No parece como que vaya a hablar más Silvia todavía piensa en ti como un extraño Intimidad cero Ah, ok Entonces le voy a acariciar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás acariciándome la cabeza? Eso... Eso... Está bien, pero... Detenerse Ok Hablar ¿Qué tipo de vida has estado viviendo hasta... Hasta ahora? Ah, entonces sí, sí, habla Yo pensé que nada más hablaba Por sus pensamientos Cuando estaba con mi anterior amo Me azotaban todos los días Entre otras cosas No tengo ningún pariente Así que antes de que fueran recogida Por mi anterior amo Estaba en una instalación No tengo nada en especial De lo que podamos hablar Parece que no hay algo De lo que podamos hablar Muy bien El sol ya se ha puesto Supongo que... Supongo que pronto Haré la cena Le diré a Silvia que se sienta en la mesa ¿Cena? Está bien para mí Comer a pesar que no me ha gritado El amo es muy compasivo Muchas gracias ¿Ahora qué voy a hacer con la cena de Silvia? Un platillo similar al mío ¿De acuerdo? Voy a empezar a preparar comida para dos desde ahora No es ningún problema para mí Hacer una porción extra ¿Vendrá algún invitado esta noche? Quizás sea mejor que me esconda en algún lugar No parece creer que la comida delante suya es para ella Mi anterior amo solo me daría pan y agua ¿En serio tengo permiso para comer esto? Entonces gracias por la comida Espere Listo amigos Perdón por eso Vigo que tardé mucho Es que como me habían llamado de unas cosas Tuve que pausar esto de la grabación Pero ya saben Ya casi no pudo grabar con mis papás aquí Y por la cuarentena esta Pues bueno Así que voy a continuar Silvia recoge el tenedor con nerviosismo Y empieza a comer torpemente Su expresión es tensa Y no parece que está disfrutando de la comida Entonces gracias por la comida Silvia se ve preocupada después de haber terminado de comer Amo Esta es la primera vez que he comido algo tan delicioso También es la primera vez que he comido hasta llenarme Muchas gracias No parece que estuviera diciendo una mentira Pero se nota claramente que está nerviosa Debe sentirse confusa Ha sido un cambio drástico en el trato que le daban hasta ahora Ya es de noche Debería ir a la cama Amo ¿Dónde debería dormir? Su dormitorio Afortunadamente hay una habitación vacía ¿Está bien que use esta habitación? Y esta cama estoy bien con dormir en el suelo La clínica está separada Es una habitación extra Extra con cama en caso que haya un paciente de emergencia Si ese es el caso Con gusto aceptaré esta habitación Amo ¿Qué me va a hacer partir de ahora? ¿Usted va a hacerme cosas malas? Parece que piensa que hay algún otro motivo detrás De la forma en la que estás siendo tratada O algo así No haré algo como eso Salir de la habitación en silencio Muy bien Le daré la primera opción La opción Para no parecer muy estúpido con esto En serio No me importa sufrir cosas dolorosas Si es lo que desea Amo Mi anterior amo disfrutaba mucho Yéndome gritar de dolor Carajo Voy a hacerme cualquier cosa que pueda para ayudar Estoy bien con poca comida Así que por favor tenga piedad No parece confiar por completo en lo que he dicho Ah Lo siento mucho Buenas noches amo Buenos días amo Ok no No voy muy este Apenas estoy comenzando con esto Entonces muy muy bien Ok Entonces hablar Observo las cicatrices de Sylvie Ok Yo pensé que iba a decir lo mismo No me gustan las cosas dolorosas Pero no tengo la intención de desobedecer Nada que el amo quiera hacer Al parecer no tiene nada que le disguste A ver Registro de vida Han vivido juntos dos días Estado Sylvie todavía pince en ti como un extraño Intimidad Cuatro Hablar Puedo ver su cuerpo pequeño Y estelbelto entre sus prendas Esbelto Ella tiene un pelo asombroso de plata Y ojos tranquilos Ultraincinto ¿Hay algo malo en mí? Sylvia no tiene nada que hacer Y solo se sienta ahí ¿Pasa algo? Sus ojos se encontraron con los medios Cuando la observé Bueno es lo mismo Hay heridas rojas A ver De acuerdo Solo estuve hablando con ella No le voy a hacer ninguna estupidez Que ustedes vayan a querer pensar Unos días amo Que hay tres días Voy a hablar Cuando estaba con mi anterior amo Me azotaban todos los días Entre otras cosas No tengo ningún pariente Así que no Careciar Se ve confundido Voy a continuar A ver Esto no parece muy sospechoso No hay una particular reacción ¿Hay algún significado En hacer esto? A ver Ya última vez Yo no lo entiendo Bien Hay algo que puede hacer Para ayudar Sylvia Pregunto con una voz tímida Cuando estaba preparándome Para dormir Creo que Sylvia Suena como un nombre De hombre ¿No? A ver Sylvia Ah Se llama Sylvia ¿Qué? Entonces Sylvia o Sylvia No sé Mientras voy a llamarla Sylvia Porque La verdad es que Apenas estoy conociendo Este juego Y He estado buscando Por mucho tiempo Otros juegos Que de por sí Ya no sé Qué hacer Con el de Minecraft Bueno La serie Continuará Pero Va a seguir La serie Pero Es que de por sí Me aburre un poco Y este No he conseguido Nada bueno Durante la serie Y este De hecho Ya que termine Con esa serie Voy a continuar Con otra Pero será Una sorpresa Así que Pues bueno Voy a continuar Con este Podría ser Que está preocupada Que está preocupada Por ser echada Si no hace nada Dejar A ver Dice Dejar Manejar Las tareas Domésticas Domésticas Ok A mí casi No A mí nadie Bueno Mis papás No Casi no me Ponen con tareas Así Muy ligeras Porque yo De por sí Tengo que cargar Cajas pesadas Y esa No es algo ligero Ok Si lo voy a ignorar Ella va a pensar Que la voy a querer Maltratar O que la voy a Este Sacar a la calle A ver Le voy a mandar algo De acuerdo Buenos días Amor Tan pronto Desde A ver Cinco días Ah ok Intimidad Ocho Perfecto Silvio está mirando Sin expresión Al vacío ¿Hay algo Malo en mí? Parece que Mi mirada La inquietó Me he acostumbrado Al dolor Comparado Con la primera vez ¿Hará lo mismo Que mi anterior Ramo? No Si tiene una orden Para mí Haré lo que pueda Haga Haga lo que Haga lo que Guste amo Soy una esclava Después de todo Estoy Sin expresión Lo siento No cambiar Las expresiones Faciales Se han convertido En un hábito En un hábito Ya es tarde Debería ir a la cama Buenas noches Buenos días amo Registro de vida Han vivido Seis días Intimidad Ocho A ver Voy a acariciarla A ver Si con su anterior Amo La acariciaba Significa que Eso era Abuso sexual Que la quería Así como De violar Esto ya es muy raro Para mí Pero bueno Entonces Pero creo que Con los amables Nada más Se les acaricia La cabeza Nada más Y no le No hace nada Pero ahí me dice Una opción De No De así De molestar A la chica De Silvia Puedo sentir Su suave pelo En mi mano Tiene una extraña Expresión En su rostro Si esto es Lo que llamo Quiere hacer Por favor Haga lo que guste Esto es divertido Pues se supone Que es para ti ¿No? Ya es tarde Ya es tarde Debería ir A la cama Buenas noches Registro de vida Siete días Perfecto A ver Intimidad Creo que Si alcanzo Al 100 Ya me va A tener Confianza No Es que no Entiendo A ver ¿Qué es esto Del Ah Hora Ah ok Estas 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 Son Las horas Que están Aquí A ver Déjenme Si tengo El Puntero Ok Lo tengo Activado Entonces Esta debe Ser La hora Entonces Ya cuando Llegue Aquí O no sé A ver Voy a hablar Acariciar Continuar A ver Detenerse Hablar Aceptaré Lo que mi amo Quiera ser Después de todo Solo soy una esclava Oh ya lo dijo Bueno A ver Le daré Último Acaricio Continuar Dice que no le gustó ¿Cómo? Registro De vida 19 Solo avance Un poco Un poco Subió Más Un punto No sé Si sea Algo Bueno Algo Malo No sé Recargar Aquí Dice A ver Registro De vida 19 No sé Si Dale Molestar Pero Es que Si Doy Molestar Va Un Eh Lo voy a Voy a dejar Dejar A esta parte De molestar No sé Si sea Algo Bueno Que estoy Haciendo Pero No me juzguen Porque Apenas estoy Conociendo El juego No crean Que Ya lo había Jugado Es que Casi No juego Muchos juegos De este Tipo De novela Visual Es la Primera Vez Que juego Estos Tipos De Novelas Visuales El video Tendrá censura Porque Youtube Me lo puede Borrar O algo Por el Estilo Ya Ustedes Saben Bueno No Parece Que Pues Aparecer No hubo Mucho Eso es Un alivio Ya es tarde Debería ir A la cama Buenas noches Ok Ya Pase A la siguiente A la siguiente Escena Cuando salí Es que Cada vez Que se pasa Lo mismo De Los mismos Diálogos Es como Si hubiera Algo Que tengo que hacer Yo Algo Que me pide El juego Pero No le Es que No le Entiendo La verdad Cuando salí De mi habitación Esta mañana Había Silvia Mirando Por la ventana Buenos días Hoy no va A trabajar En lugar De ello Saldrá De compras Durante el día Durante el día Si por favor Tenga cuidado Ahora lo que pienso Silvia no ha salido Ni una sola vez Desde que llegó aquí Ir afuera Con Silvia Yo también Entiendo No puedo cargar Cosa pesada Pero te acompañaré El escenario Está muy bueno Está un poco Como algo De caricatura Pero al estilo Así Nostálgico Silvia sigue En silencio Detrás de mi Al principio Ella parece Estar calmada Pero ahora Sus ojos Van rápido De izquierda A derecha Nerviosamente No parece No parece estar Acosumbrada A estar En la ciudad Ir por la calle Principal Aledaña A ver Principal Vamos caminando Por la vereda Principal Que pasa Por las tiendas Después de caminar Por un rato Silvia Se detiene Un momento Lo siento No es nada Un dulce aroma Me hace cosquillas En la nariz Parece que Una cafetería cercana Le llamó la atención Es un poco temprano Pero vamos Por algo de comer ¿Remorzaremos aquí? ¡Hala! Comerciente extraño Bienvenidos Cuando entramos A la cafetería Una ampliada Con una manera Extraña De expresarse Llegó rápidamente Y tropemente Hacia nosotras Eso me recuerda A Sayori Mesa para dos Correcto? Por aquí Síganme Me senté En la mesa Que nos asignó A un lado De Silvia Revisando el menú Decidí pedir Un sándwich Para mí Silvia Mira a su alrededor De la tienda Con una expresión De curiosidad Y su mirada Se centra En los hot cakes Que un cliente Del café Ha ordenado Silvia Tendrá Un hot cake A Silvia Parece Parecía Interesarle Los hot cakes Se lo pediré Después de un rato La comida Que ordené Llegó Ah Esto es para mí Si no he comido Algo así Está bien Que me coma Esto Entonces Gracias por la comida Es suave Dulce Silvia Siempre actúa De manera Muy tímida Cuando come Ella lentamente Puso trozos De hot cakes En su boca Ella parece Estar realmente Disfrutando Su almuerzo Gracias por la comida Estaba delicioso Mucho Muchas gracias Silvia Tenía una pequeña sonrisa En su rostro Por primera vez Tal vez Hasta ella misma Lo noto Dado que Inmediatamente Volvió a su habitual Rostro Sin expresión De todos modos También Ha acabado de comer Debería hacer Algunas pequeñas compras Y volver a casa Pues bueno amigos Ya aquí Lo voy a dejar Me gustó mucho El juego Ya tengo Dos juegos De novelas visuales Que sería La de Doki Doki Literature Club Y la de Teaching Failing Versión 2.5.0 Creo que existen Otras versiones Pero me voy a quedar Con esta por de Mientras Para el gameplay Y espero No me lo malentiendan No espero Nada de cosas Que ustedes Ya saben Pero pues bueno Ya aquí me despido Y nos veremos Para el próximo Video Nos vemos